Las lamentables imágenes que se muestran en pantalla corresponden a un incendio que se presentó en Ciudad Puerto Cortés. Y es que la madrugada de este sábado se produjo un incendio en Ciudad Puerto Cortés, en el sector de Calle Las Parcelas. Al sitio se presentaron dos unidades de la estación de bomberos de Palmar Norte. A su llegada, los apagajuegos encontraron una vivienda de aproximadamente unos 90 metros cuadrados, totalmente envuelta en llamas. Durante el proceso de extinción y remoción del material, se encontró el cuerpo de una persona adulta identificada como Denia Guadamus Novoa, de 56 años de edad, quien vivía con su madre de unos 80 años de edad. Denia era una mujer con discapacidad que se movilizaba en una silla de ruedas, situación que pudo impedir que saliera de la vivienda. Escuchemos las declaraciones que brindó el propietario de la vivienda, quien se presentó a este lamentable incidente. Como a las once y media oí la señora que comenzó a llamar, a decir que la casa estaba prendida. Y entonces yo me levanté, pero cuando yo me levanté a ver la casa y a echarle agua, ya la casa estaba casi cubierta en llamas. Un vecino estaba ahí, y ese vecino ya había venido, pero tampoco, él llegó y no pudo hacer nada tampoco. Entonces, ya y última, hubo el terrible deceso de la muchachita que se quemó. No la pudimos auxiliar porque no hubo manera de poderla auxiliar. Agentes del Organismo de Investigación Judicial de OSA y personal de ingeniería de bomberos realizan investigaciones pertinentes para establecer las causas de este mortal incendio, que lamentablemente acabó con la vida de una persona.